Hoy tengo ganas de canciones con mariachi De echarle un trago pero que sea de tequila Después cantar una canción de Tomás Méndez De Federico, José Alfredo y una mía Hoy tengo ganas de cantar paloma neguera Y recordar de que manera te olvido Luego gritar a pecho abierto la de ella Y con mariachi pa' que sepa que ando herido Con mariachi quiero trasnocharme Con mariachi quiero desahogarme Y dejar de arrastrar esta pena Que tanto me duele y no puedo sacarme Con mariachi quiero ir a cantarle Y por última vez a rogarle Que me diga si vuelve conmigo O me voy con mi canto A chillar otra parte Y ya no le chille Licenciado Raúl Costilla Con mariachi quiero trasnocharme Con mariachi quiero desahogarme Y dejar de arrastrar esta pena Que tanto me duele y no puedo sacarme Con mariachi quiero ir a cantarle Y por última vez a rogarle Que me diga si vuelve conmigo O me voy con mi canto A chillar otra parte Música